¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No puede ser la boda que lo parió de mi madre! ¡No venía aquí! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Cómo le llamas? Claro, yo me llamo ahí. ¡Tenimos las perras de la vida! ¡Qué barro! Realmente, la Carla de la... Ponemos el... ¡Ay! Está el tel... Por explotar el televisor está haciendo chispa. ¡Ay, Cristina! Arropísele una botella de champagne, don Perignon, de mi de... ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué maravilla! A ver, muéstranos el logo, ¿eh? ¿Sí? ¿Aún lo hago? ¿Muy difícil? No, no tanto. Venga, botella en el mía que tocaba el logo, mira, por... ¡Ay, mi amor! Una fuerza bárbara, ¿no? ¿Y cómo es esto? No le salió. No le salió, no le salía, el logo. ¿Por qué van a haber hecho pasajeros del hotel y lo van a sacar a los ojos? ¿No querrías el permiso? No, yo me... ¿Y qué? ¿Cuál tira se puede perder el... Aparece los señaleros del tren. ¿Para saber lo que es algo? ¡Ah! Usted no puede venir acá porque sale... Usted tiene... Usted tiene... Usted tiene... Usted tiene... Usted tiene... Usted tiene... Ahora, ahora diga lo mío. No sale un huevo y medio. Sale dos huevos, mentó la semana pasada. Sí. Pero bueno, va. Ahora retomamos y todo sigue normal. Seguimos. Es que si la patina es la mía, mamá, ven, respire, vives, papi, dé... Trompa, trompa. ¡Mira! 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 Así que aprovecharon para hacer un curso de inglés y por eso están realmente bastante... ¿Ustedes fueron a cubrir el mundial? Fuimos a cubrir el mundial, sí. Y aprovechamos que estuvimos actuando. ¿Vas a hablar? No, voy a tirar un pedo. ¿Vas a hablar? No, voy a tirar un pedo. Bueno, me muero. ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar del cuento de colectiveros? No recuerdo el cuento de colectiveros. ¿Cómo era? No, no. Me ha tirado un pedo en un córner, ¿viste? Pues se fueron todos para atrás. Ay, Dios mío. Doctor Oscar Carreras para la Fista Nacional de Productores Agropecuarios. La plaqueta. Doctor Oscar Carreras para la Fista Nacional de Productores Agropecuarios. La plaqueta. Marte, ¿qué haces? ¿Qué están haciendo? ¿Qué dice ahí? ¿Pero qué tiene que decir? ¿Y a todos les ponen nombres de artistas, de famosos? Sí, tengo a Charmiston, sí, Pelé, y tengo a Carlos Menem. ¿Carlos Menem? ¿Cómo es Carlos Menem? Negro, todo negro, hermoso. ¿Cómo lo compartimos?